Como bien sabemos, Nintendo tiene un pedigrí bastante impresionante en cuanto a producción de juegos se refiere. Para muchos es de hecho la compañía que posee los mejores estudios de desarrollo de toda la industria, y la verdad es que eso se sostiene con el hecho de que en general sus juegos son de los mejores rankeados de todos. Sin embargo esto no siempre es así, ya que existen algunos casos en donde la compañía ha creado verdaderas porquerías, justamente las que te mostraremos a continuación. Eso sí, tal y como dice el título, aquí solo hablaremos de juegos creados por la misma Nintendo. Es decir, por ejemplo, Paper Mario Sticker Star, por más que sea una de Fesio para el mundo entero, no aparecerá en el video, ya que ese juego no fue desarrollado por la misma Nintendo, sino que por uno de sus estudios aledaños, en este caso Intelligent Systems. Aclarado esto, comencemos. En el número 5 tenemos un juego que aparte de malo, causó muchísima desilusión. Estoy hablando nada más y nada menos que de Wii Music. La desilusión en sí se generó ya que fue muy hypeado, dado a que se utilizó como punto de marketing el hecho de que era el nuevo y último gran proyecto del gurú de los videojuegos, Shigeru Miyamoto. Es decir, ¿Miyamoto haciendo un juego malo? ¡Ja! Ni hablar. Pero sí, es muy malo. Ahora debo admitir algo. De los que aparecerán en este top, fue el único que me generó un poco de diversión. Quizás unas 2 o 3 horas, hasta que lo guardé en su cajita, y allí en el estante quedó el pobre. Hasta que lo vendí. El objetivo del juego es crear arreglos o versiones distintas de temas musicales ya conocidos, tocando el instrumento virtual con las notas ya determinadas por el desarrollador. Como por ejemplo, agregarle el sonido de batería al tema principal de Super Mario, o música clásica, o jugar con el tempo de estos. El problema es que esto cansa enseguida, como digo. A mí me duró la emoción unas 2 o 3 horas. Y al no poseer más profundidad que esa, el juego termina por ser abandonado enseguida. Igual, no te preocupes, Miyamoto. Hasta el chapulín colorado comete errores de vez en cuando. Del Nintendo 3DS, al ser el sucesor directo del DS, se esperaban grandes cosas de él. Y bueno, las tuvo, solo que no de lanzamiento. Quizás pretender que cada consola se lance con un Mario o Zelda sea mucho pedir. Pero creo que nos merecíamos un poquito más de lo que se nos dio. Por si no los recuerdan, los juegos de lanzamiento, creados por Nintendo, fueron 3. Pilotwins Resort, que la verdad terminó siendo bastante entretenido. Nintendogs Mascats, un simulador de mascotas que apuntaba a un público casual. Y el tristemente aburrido Steel Diver. Este es justamente el título que ocupa nuestro cuarto lugar. A diferencia de Wii Music, que fue creado pura y exclusivamente por un estudio interno de Nintendo, este también tuvo la colaboración de Vitei. En fin, el título es aburrido, pero aburrido en serio, aunque su peor problema es su lentitud. Obviamente que si se trata de crear un juego realista basado en submarinos, tiene que ser lento. Pero, por Dios, hubieran inventado algo para que no fuera tan tedioso. El título cuenta con dos estilos de juego, en modo de un jugador. En algunas misiones controlaremos al submarino en una vista en 2D, que como digo, todo fluirá lento y cansino. Aunque debo ser sincero en algo, sus controles funcionan a la perfección. Estos, como ven, solo utilizan la pantalla táctil del Stylus, y como digo, son lo mejor del juego. En el segundo modo, las misiones en primera persona, deberemos apuntar a otros barcos para lanzar misiles y derribarlos. El problema aquí es que eran aquellos momentos donde Nintendo, en vez de darnos opciones de control, nos obligaba a jugar a los juegos como ellos pensaban que era mejor. Y aquí, pues, creyeron que lo mejor sería utilizando el sensor giroscópico del 3DS. Por lo que ahí andábamos, dando vueltas en círculos por el living de la casa, tratando de hundir barquitos. La verdad es que me dio pena el darme cuenta de que este juego es tan malo. Yo crecí con él, y por ende, la nostalgia que me genera por momentos, me cegaba y no me dejaba ver lo que en realidad era. Pero bueno, aquí estamos poniendo los peores juegos creados por Nintendo, así que se debe hacer lo que se debe hacer, aunque me duela. Y sí, la verdad es que Urban Champion es malísimo. Y esto es porque todo lo que pretende lograr, no solo no lo consigue, sino que se queda a kilómetros de distancia de hacerlo. Es que pensemos. Se supone que Urban Champion es un juego de luchas. El atractivo de los juegos de luchas son sus divertidos personajes, los diversos movimientos o ataques que estos tienen, diversos escenarios, y por último, un interesante modo historia. Y bueno, los tres puntos que mencioné, Urban Champion los hace de la peor manera. Personajes jugables, pues uno solo. Ya que nuestro rival es el mismo, solo que con color de ropa y cabello distintos. ¿Movimientos? Los mismos todos. Y sí, al ser un solo personaje, obviamente habrá un solo tipo de movimientos. ¿Escenarios? Uno solo. ¿Modo historia? No tiene. Simplemente lucharás contra el mismo rival una y otra vez, sin el más mínimo cambio. Es decir que en resumidas cuentas, lo que hacemos en Urban Champion es luchar contra un espejo, en el mismo escenario, por los siglos de los siglos. Y no nos olvidemos de que todo esto lo haremos a velocidad de tortuga. Porque si hay un juego que tiene movimientos lentos, ese es Urban Champion. Bueno, este juego sí que es un desastre. En segundo lugar, tenemos al título que tildo de Generador de Sueño. Animal Crossing Amiibo Festival. Este, al igual que el anterior, fue creado por Nintendo en colaboración con otra compañía. En este caso, Encure. Desde ya les digo, si alguno de ustedes posee problemas de insomnio, les recomiendo una sesión de unos 10 o 15 minutos jugando este título. Y les garantizo que se dormirán de inmediato. A simple vista, es un Animal Crossing mezclado con Mario Party. El objetivo es navegar por un tablero tratando de ser el que tenga más Happy Points o puntos felices, que en Mario Party serían las estrellas. Habrá minijuegos de por medio, al igual que en Mario Party, y en vez de usar los personajes del reino champiñón, serán los de la franquicia de Animal Crossing. Y bueno, viéndolo de esa manera, no estaría tan mal, ¿verdad? Pues equivocado. Sí que está mal. Está tan mal, que no sé en qué estaban pensando al crearlo. En primer lugar, tal como lo imaginaste, sí, es necesario tener Amiibos para poder jugar al juego. Sin Amiibo, lo único que puedes hacer, es ver la imagen de inicio una y otra vez. Quizás estés pensando, y bueno, a esta altura, ¿quién no tiene un Amiibo? Y sí, es verdad, incluso yo, que no soy muy fan de ellos, tengo algunos. El problema es que el juego solo acepta los Amiibos de Animal Crossing, así que olvídate de jugar con el de Mario, Link o cualquiera otro que sea que tengas. Bueno, pero digamos que tienes Amiibo de Animal Crossing y logras iniciar la partida. ¡Bien! Al fin, ¿verdad? El problema es que los minijuegos del título, aparte de los Amiibos figuras, necesitan las cartas, Amiibo. Sí, más dinero invertido en aditamentos extra. Sí es cierto mencionar que el juego viene con tres cartas, pero si lo quieres jugar al máximo, tenías que tener a todas. Ahora, sobre la forma de juego, dijimos que a simple vista era como un Mario Party, ¿verdad? Bueno, en parte digamos que sí, solo que con unos controles aburridos y limitados a la mil. Explico, cada vez que quieras lanzar el dado, deberás posar el Amiibo en el gamepad y presionar el A. Si juegas en modo de un jugador, esto es cansador. Así que solo imagínate lo tedioso que es hacerlo en multijugador, donde cada pocos segundos debes pasarle al de al lado el gamepad y el Amiibo para que él pueda tirar el dado. Créanme, es apestoso. Pero, ¿creían que eso era lo peor? No señor, ni de lejos. Para muchos, si bien navegar los tableros de los Mario Party es entretenido, lo mejor son sus minijuegos. Usualmente, en cada juego de Mario Party, añaden unos 60 o 70. Para lograr con esto, mantenernos entretenidos un buen rato y que no se hagan repetitivos. Incluso el de 3DS, de Top 100, posee exactamente 100. Ahora bien, ¿saben cuántos minijuegos tiene Animal Crossing Amiibo Festival? Pues nada más, nada menos que la sorprendente cifra de 8. Sí, damas y caballeros, me escucharon bien, 8 minijuegos. Por lo que sí, a la media hora de juego, ya te lo sabrás todos de memoria. Antes de ir con el puesto número 1, es importante indicar que consideramos que Stack Up, el videojuego lanzado para NES, era digno de ganarse el primer lugar del Top. El problema es que más que un videojuego se siente como un juguete, ya que todo pasa por Rob el robot y sus funciones. En realidad, nosotros con el control lo que hacemos es controlar a Rob, y sin él no es nada, y aún con él no es muy bueno que digamos. Pareciera más bien un experimento fallido de un juguete o tech demo que mostraba cómo funcionaba Rob. Así que al final, hemos decidido dejarlo fuera de la lista. Ahora sí, nadie pensaría que habría manera de arruinar un juego de deportes. Pero eso fue lo que pasó con Baseball para el NES. Por sí solo, no parece nada fuera de lugar con gráficos similares a otros juegos de deportes que lanzó Nintendo como Soccer o Hockey. Pero detrás de esa fachada de sprites lindos, se encuentra un montón de mierda. Solo intenta jugar contra la computadora y te darás cuenta de las pobres mecánicas de béisbol que se hicieron. Una vez que el bateador le da la pelota, ésta sale volando por el campo. Pero si eres el equipo que pichea, te darás cuenta inmediatamente de qué tan horriblemente lentos son los jugadores para agarrar la pelota. Haciendo que se suponga que sea fácil atraparla. Pero no, los muy imbéciles no alcanzan ni siquiera a agarrar la desgraciada pelota. Dándole suficiente espacio al rival para poder correr más de dos bases. Agrégale que a menos que el referee decida que hay tres outs, el oponente tendrá muchísima oportunidad para acumular puntos solo con carreras enteras. El equipo contrario tiene una facilidad increíble para agarrar la pelota después de que tú bateas. Haciendo que sea fácil que te declaren los tres outs. Eso sin que puedas hacer un solo home run o una simple carrerita. Ah, y pobre de ti si presionaste el botón direccional incorrecto al lanzar la bola después de atraparla. Porque si podías declarar un out lanzándola a la base donde llegará el corredor, perderás la oportunidad de declarar out. De dos jugadores se siente similar, pero el hecho de que la computadora sea tan tramposa, hace que el que no esté acostumbrado a la alta dificultad fija que tiene el juego, se frustre horriblemente. Y bueno, yo me voy, que tengo que seguir lamentándome de que exista semejante juego. Muchas gracias por su atención y nos vemos.